Coleccionista Oreo Después de caer brillan más lo que generan mis dedos La poesía hará que vuelva enero Si creo en el esfuerzo no hablaré de profecía Porque ahora soy yo el que prescinde del terego De vía karma positivo al universo entrego Mi alma para recibir a cambio el precio espero Seguir con la fuerza del que sigue con su vida Aunque nada esté bien, quien no camina la deriva Se va la juventud y yo sonrío aunque no olvido Placebo para quien quería, alivio y va a dormir dolido Borracho de certeza comprendí que no seré contigo Ser feliz tal vez sea un castigo Centrado en no fallar mi cometido He comprendido que no mereces que te entregue el brillo Prefiero que se pierda en la galaxia y parpadee Si alguien lo ve será casualidad si lee Toda la tristeza que mantiene en pie mi obra necesaria Para hacer genialidad sin que me sepa gloria Aunque lo haga mejor no seré yo El que se agobie me mantengo frío Ajeno a quien me odia Ajeno a quien me ama desangrando el sinsentido Usando las palabras aladas que me encontraba herido Fui coleccionando sensaciones siendo yo testigo Decidí anotarlo todo, es oro auténtico y vivido Solo es un papel pero al leerlo Lo revivo todo y me parece como un cuento Tengo esta manera de inmortalizar momentos En cada canción felicidad y sufrimiento Solo es un papel para ti pero el recuerdo Lo revive todo y me parece como un cuento Tengo esta manera de inmortalizar momentos En cada canción En realidad lo comparto aunque no estoy interesado Mi meta únicamente es hacerlo, calmar mi estado Volcado mental es lo que siempre he deseado Está Selene concentrando inspiración en lo que hago No hay sitio para vagos aquí Es 24-7 más que un hobby, un boli, un olin Viviendo así tal vez consiga reflejar lo que he perdido Insisto cada noche obsesionado y con motivo Lo tengo por hoy Pero el sabor que me ha quedado es que mañana Tendré que dar más de lo acordado Rondando eternamente a la verdad y su candado Dudando moriré pero indagando en mi pasado La carga del osado a las espaldas pese haberlo recitado El dolor suena mejor si es encriptado Te hallo sin querer ya el presente es complicado Que pierde el universo si no escribo, si no grabo A mí por qué me habría de importar tanto el legado Cuando muera marcharé hacia el infinito desahogado En vida desamado y resabiado me presiento desarmado Hasta que pienso en el poder que me he ganado Soy carne de experiencia en mal estado Me vi tentado por la pasión tan superior a cualquier plano No dejo de pensar en que si creo en mí lo hago Y continúo porque asumo que me debo el resultado Solo es un papel pero al leerlo Lo revivo todo y me parece como un cuento Tengo esta manera de inmortalizar momentos En cada canción felicidad y sufrimiento Solo es un papel para ti pero el recuerdo Lo revive todo y me parece como un cuento Tengo esta manera de inmortalizar momentos En cada canción felicidad y sufrimiento Solo es un papel para ti pero el recuerdo Lo revive todo y me parece como un cuento Tengo esta manera de inmortalizar momentos En cada canción felicidad y sufrimiento